Quedaré, sentaré los ojos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y ahora se pasa toda mi vida y yo te esperaré Sentir tus ojos con el mi amor Y tu mirada se volveré Y ahora se pasa toda mi vida y yo te esperaré Y ahora se pasa toda mi vida y yo te esperaré Y ahora se pasa toda mi vida y yo te esperaré Y ahora se pasa toda mi vida y yo te esperaré En cada uno que me Jay choque Sentir tus ojos con el amor Y yo te entonces, eh, tu me te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!